¿Cuánto me duele que no estés aquí? Tú no sabes cuánto duele que no estés aquí Tú no sabes cuánto duele tanta soledad Tú al parecer no sabes que se siente llorar Sin tener a nadie que te venga a consolar Es seguro si supieras si estuvieras aquí Tú no sabes cuánto duele que no estés aquí Tú no sabes cuánto duele tanta soledad Tú al parecer no sabes que se siente llorar Sin tener a nadie que te venga a consolar Es seguro si supieras si estuvieras aquí Conmigo Tú no sabes cuánto mata esta soledad Es una tortura en todas las mañanas Cada día que pasa me siento tan muerto Quiero yo correr y decirte lo que siento Pero cada vez que lo hago te veo a la cara Ya no veo sentimiento y eso es lo que mata En medio de la tormenta Quiero ser la calma Pero tú te empeñas en no encender la llama Tú no sabes cuánto duele que no estés aquí Tú no sabes cuánto duele tanta soledad Tú al parecer no sabes que se siente llorar Sin tener a nadie que te venga a consolar Es seguro si supieras si estuvieras aquí Conmigo Cuánto me duele que no estés aquí Tú no sabes cuánto duele tanta soledad Tú al parecer no sabes que se siente llorar Sin tener a nadie que te venga a consolar Es seguro si supieras si estuvieras aquí Conmigo 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 Conmigo